Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hacer un reto después de mucho tiempo. Pues mi amiga Lorena, ella es de acá de Guatemala, también me invitó a hacer este reto. Y bueno, se trata de mostrar plantas las cuales han sido muy difíciles de cultivar para nosotros y que las hemos comprado varias veces y que en algunas ocasiones pues no les hemos encontrado la forma de cuidarlas todavía. Mi amiga Lorena tiene un canal el cual se llama Plantando Hoy con Lorena y este reto fue creado por el canal de El Jardincito de Jennifer. Entonces si ustedes no conocen estos hermosos canales, les voy a dejar en la caja de descripción los enlaces para que ustedes vayan directamente y puedan ver el contenido que ellas tienen en sus hermosos canales que no se van a arrepentir de suscribirse. Así que empezamos con este video. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Araceli y bueno, sean todos bienvenidos a mi jardín. Bueno, en primer lugar les quiero mostrar a este Ionium. Vean, cuando yo lo compré era bastante pequeño. Lo tengo hace casi dos años y vean, no hay modo de que él se desarrolle más. Siempre cuando ya tiene más o menos este tamaño empiezan a podrirse de la raíz o se empieza a secar. Yo sé que los Ionium entran en un tiempo de reposo, pero lo que le pasa a este pequeñín es que su tallo se empieza a secar de acá y cuando yo veo pues ya está doblado. A veces es por pudrición y otras veces es porque se seca, entonces realmente no sé qué le pasa. Cuando yo lo corto y lo pongo a enraizar me cuesta mucho, mucho que enraice nuevamente. Este pues ya estaba bastante grande. Créanme que ya tiene un mes de estar acá y no ha sacado raíces, ni ella ni los hijitos que yo le corté. Vean, los corté al mismo tiempo y nada que saca raíces lo tengo en sombra. No lo riego mucho para que, bueno, saque raícitas y no ni se termina de secar ni se pudren, solo se quedan así y no sacan raíces. La verdad que es una planta que me ha costado mucho, mucho que llegue a este tamaño y no está tan grande. Yo he visto de estas plantas en otras compañeras de otros canales que son inmensas, son grandes y realmente esta plantita simple y sencillamente no quiere conmigo. Tenía la que es totalmente verde y esa definitivamente se murió e iban del mismo tamaño. Y bueno, la última vez que yo la quería rescatar, les pasó lo mismo a las dos. Empezaron a pudrirse de acá, yo las corté y las volví a poner en sustrato para que enraizaran. Y bueno, la otra definitivamente se empezó a secar y a secar hasta que se secó totalmente. Y se murió, entonces no me quedó absolutamente nada de ella. El único agonium que yo tengo acá que me ha resultado fácil de su cuidado es el kiwi. Porque estos otros dos, como les cuento, ha sido muy difícil y vean, los tengo acá. Se ve como que estuviera bien, pero si yo lo saco no tiene raíces o tiene raíces muy chiquititas, así que prefiero no moverlo. Hace como una semana todavía lo vi y no, no tenía nada de raíces. Entonces, vean, está totalmente así, se mueve mucho y eso quiere decir que no tiene raíces todavía. Entonces, este ha sido el que más, más me ha costado de la planta con la que llevo más tiempo sin poder encontrarle el modo a este hermoso agonium. Y bueno, acá les voy a mostrar esta chiquitina que tengo acá. Esta es mi Echeveria Cante. Esta es la segunda vez que la compré, la primera vez, igual se me murió. No sé qué le pasó, tuve bastante cuidado con el riego y aún así se pudrió. Esta vez que la compré, la puse en un sustrato casi totalmente de piedra pome. Solo tenía un poco de tierra de hojas, pero igualmente empezó a ponerse mal, las raíces se le secaron. De ahí la puse a enraizar nuevamente, enraizó, de ahí se empezó a podrir, la corté nuevamente y ahora la tengo acá, pero se han ido secando sus hojas. Ya está bien, bien pequeñita. Está prácticamente solo las hojitas que estaban nuevas, porque ahí todo lo demás se estaba muriendo. Vean el tamañito que tiene, está chiquitita, pero le están saliendo raíces. Entonces ahí la dejé y la tengo acompañada con estos cactusitos que también los saqué como hijitos de otra planta. Y bueno, esos se enraizaron bastante rápido y lo tengo acá para que las raícitas de ellos estimulen a que esta enraice también. Pero no sé si va a sobrevivir. Está bastante pequeñita, ya tiene un mes de estar acá y no se ha muerto. Así que tengo una esperanza todavía de que sobreviva. Pero eso sí, sí se me muere. Yo la voy a volver a comprar porque esta planta me encanta y tengo que aprender a cuidarla realmente porque me gusta mucho y crece bastante y eso es lo que más me gusta de la cante. Así que no me importa cuántas veces la tenga que comprar algún día, te voy a hallar el modo Echeveria Cante. Bueno, ahora les voy a mostrar a esta pequeñita Black Prince. Por acá también les voy a dejar una fotografía de mi Black Prince. Era súper, súper grande. Pasó todo el invierno re bien. Tomó mucha agua de lluvia. Estaba totalmente sana. Y no van a creer, un mes después de que terminó la temporada de lluvias, cuando yo ya las riego con más control para que no se pudran, mi Echeveria de un día para otro se le empezaron a caer las hojas. Cuando yo la toqué se le caían todas y definitivamente se murió. Yo traté de cortarla y rescatar la parte de arriba que todavía estaba bastante grande y cuando lo hice y la puse a enraizar en sustrato totalmente seco, la planta se terminó de morir. Yo creo que a esta planta lo que le pasó fue que le pegó un hongo que yo había comprado una plantita y la plantita ya venía mala, pero es un hongo bastante raro que la planta se ve totalmente bien y de repente le empiezan a salir como unos parches negros, pero están como secos. Es bien raro, yo nunca había visto una planta así y esta planta yo la tenía a la par de ella. Cuando yo vi todo eso la separé, pero creo que se contagió porque los parches eran igualitos y se murieron todos los hijitos que tenía en esa maceta. No pude rescatar ninguno, traté por bastante tiempo e incluso las hojas que estaban se veían sanas y yo las puse a reproducir, no pude reproducir ninguna. Vean, acá tengo algunos hijitos que solo quedó la parte de arriba. Vean, y este pequeñín que está luchando por sobrevivir acá, pero si ustedes se dan cuenta, tiene unas hojas arrugaditas, no sé si va a sobrevivir. Realmente para mí había sido una planta bastante fácil de cuidar, pero en estos últimos meses se ha vuelto muy difícil y estoy a punto de perderla. Vean, ya solo esto es lo que tengo, no tengo hojas en reproducción ni nada. Lo perdí todo, toda la maceta se murió. Y solo tengo estos tres pequeñines, no sé si van a sobrevivir, pero últimamente esta ha sido una planta bastante difícil de cuidar. Y bueno, por acá les muestro a mi Echeveria Zipper. Cuando yo la compré, fue una planta que al principio no me costó cuidarla, era pequeña, era bien pequeñita, y poco a poco fue creciendo hasta hacerse una planta mucho más grande y esta era bien, bien grande. Pero ya durante varios meses, como unos 7 o 8 meses, esta planta siempre le cae este tipo de hongo. Le he puesto remedio, la he cambiado de sustrato. Lo que sí es que enraiza bastante rápido, pero es muy, muy susceptible a la humedad. Y vean, acá tengo una iresina con ella y le ha pegado el hongo acá a ella también. Y bueno, ahora creo que las voy a quitar. Vean, hasta la vara floral. Se llena. Y bueno, lo que voy a hacer ahora con ella es decapitarla nuevamente y tratar de colocarla en otro lugar donde reciba mucho más sol. Vean, les voy a mostrar las cicatrices que tiene donde le ha salido hongo. Yo se lo curo y le vuelve a salir, y se lo curo otra vez y le vuelve a salir. Yo realmente no me gusta utilizar productos químicos para los hongos, pero creo que con esta plantita sí lo voy a tener que hacer porque no hay forma de que se cure. Como les digo, lleva meses, pasó todo el invierno así, y yo tratando de curarla, y ya terminó el invierno, ya tenemos como tres meses de la temporada seca acá. Pero lo que pasa acá por las noches es que hay mucho sereno. Entonces, en la noche las plantas se mojan, y creo que eso es lo que le afecta a esta planta. Pienso que voy a tener que ponerla en un lugar resguardada durante las noches, a ver si se cura, pero bueno, definitivamente esta planta ha sido un dolor de cabeza durante muchos meses, pero no pierdo la esperanza de rescatarla. Y aquí está mi Echeveria Zipper. Bueno, está sana, es muy, muy bonita. Y bueno, por último, les quiero mostrar a mi Calicia Repens Pink Lady. Vean qué hermosura es. Cuando la compré hace como un año, era de este mismo tamaño. Y bueno, no es porque sea la misma planta y no haya crecido. Lo que pasa es que crece, se pone muy bonita, y de ahí se empieza a morir. Y bueno, yo lo que hago es rescatar algunos esquejitos y los vuelvo a sembrar. Y de todos los esquejitos que yo siembro, solo algunos se vuelven a reproducir. Yo realmente pensé que esta planta ya la había perdido, porque yo había puesto unos esquejitos de ella con la Calicia Repens normal. Y bueno, cuando la cambié de maceta, vi que un esquejito todavía estaba vivo. Era pequeñito como este. Y lo puse acá en la maceta y vean, ya está creciendo nuevamente. Pero no logro mantenerla grande ni bonita. Y no sé qué le pasa. He tratado de regarla, de no regarla, de tenerla en sombra, de tenerla en un poquito de sol. Y me cuesta mucho realmente que crezca y se mantenga, como les digo. Esta vez probé tenerla colgada, porque siempre la tenía sobre un... en alguno de mis estantes o en unas tablas. Pero esta vez la colgué para que, bueno, toda el agüita salga de la macetita. Entonces voy a tratar, o voy a ver si de esa manera sí se desarrolla mejor. La verdad que es muy bonita, me gusta bastante, pero para mí ha sido muy, muy difícil de cuidar. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Antes de terminar, quiero comentarle de que esto no es para que nosotros nos pongamos tristes. Todas tenemos plantas que simplemente no se hayan en nuestro jardín. Para algunas puede ser unas, para otras pueden ser otro tipo de plantas. Según el clima que nosotros tengamos, así son las plantas que se nos complican más. Quiero invitar a dos amigas a que realicen este reto. Espero que puedan aceptar mi invitación. Y quiero invitar a mi amiga Carla de mi jardín Catracho para que pueda hacerlo. Y también a mi amiga Leslie. Ella es de acá de Guatemala. Es del canal Amor Suculento. Y bueno, espero que acepten la invitación. Como siempre, antes de despedirnos, los invito a que se suscriban a mi canal. Comparto mucho contenido sobre jardinería. Y a que activen la campanita pues para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima, amigos. ¡Chao! No te vayas aquí en el video que pueden gustar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!